También dices, vivo desde la ventana por contemplar las nubes y los pájaros a través de la brisa y de los trinos que murmuran. Vamos a ver qué dicen estas cosas celestiales que surcan este cielo como quien cruza sin mirar un puente. Abajo, personas transitan por un camino perdido, van sin rumbo y yo no las entiendo. Uno que mira y olvida y otra que ahora evoca. Consciénteme que te diga que fuiste un hombre de luz que alcanzaba donde no llega el sol de los balcones, donde el sueño se encuentra con los sueños. Todo era nada, nada era todo. Así está bien, vida y final van juntos y es la soledad última compañera. Déjame que te quiera por fuera del olvido. Carmen Canet acaba de leer una poesía. Epistolario apócrifo y la mitad de la fama. Bienvenido.